Geeklog Hola niños de la feria Doom presenta Python desde cero En el episodio anterior aprendimos a instalar módulos ahora aprenderemos a crear nuestros propios módulos tienes el enlace al tutorial completo en la descripción del video para crear nuestros propios módulos escribiremos un script de Python un script de Python es un archivo con la extensión .py que contiene órdenes para Python y que se ejecutan una por una hasta finalizar anteriormente usamos la consola Python para enviar estas órdenes pero para no digitar muchas veces las mismas instrucciones usamos un script con nuestro script crearemos una bomba de desfase esta bomba digital genera números aleatorios para crear retrasos con el fin de hacer que una computadora vaya más lento abrimos un editor de texto para escribir nuestra bomba de desfase esta línea es un comentario informativo que es ignorado por Python ejemplos de comentarios como estos son las listas de tareas por hacer o to-do lists aquí importamos el módulo random que se usa para generar números aleatorios el módulo random es una especie de dado gigante esta línea imprime un mensaje para poder ver que el script se está ejecutando en esta línea usamos la instrucción while que nos permite repetir una y otra vez código que hemos escrito en este caso el while true significa repita para siempre en próximos episodios se explica con detalle este tipo de instrucciones usamos la función ratInt del módulo random para generar números aleatorios entre más nueve agreguemos más tardará la función random en generar números y más retrasos sufrirá el computador y ahora ejecutamos nuestro script para ello desde una terminal corremos python3bomba.py la bomba de fase se ejecuta este ataque es leve puede considerarse algo parecido a un cocktail molotov niños de las veras eso ha sido todo por el episodio de hoy manténgase en sintonía para más aventuras de DOOM y no 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 That's you